El candidato por el PRI a la gubernatura de Michoacán, Ascensión de Orihuela, durante su cuarto cierre regional de campaña en Zamora, mencionó que buscará recuperar la seguridad del Estado e impulsar la generación de empleos para que las familias michoacanas tengan estabilidad económica. En su discurso, señaló que trabajará por las tierras michoacanas para que éstas se conviertan en sector productivo del país. Otra de sus propuestas es que fortalecerá la infraestructura carretera, aérea, portuaria y ferroviaria. Para que se facilite el comercio, los servicios y el turismo. Durante su campaña, el abanderado del Partido Revolucionario Institucional ha mencionado la importancia del apoyo hacia las mujeres y jefas de familia. El abanderado tricolor también efectuó su cierre de campaña en Buenavista y Ciudad de Hidalgo. Además tuvo eventos en Epitacio Huerta y Marabatío, donde expuso sus ejes de gobierno ante los habitantes de dichas regiones. Azteca Noticias.